Nos pone muy feliz de tener este acercamiento con Chaco. La verdad que le tengo que hacer un agradecimiento a Raúl Coronel, que es un abogado amigo, quien fue el que me abrió las puertas de la comunidad de Resistencia, donde con él empezamos los primeros pasos por la Bienal. En este caso tuvimos la oportunidad de hacer el trámite o la negociación para que San Jerónimo de Saúl se acceda entre 130 y 150 especies arbóreas de árboles autóctonos que los trajimos y que también nos dio la oportunidad de ir a visitar a una escuela de jardinería, donde con su ingeniero a cargo nos dio la oportunidad de tramitar algunos proyectos para llevar adelante a largo y a corto plazo. Así que, bueno, feliz por este paso que seguimos dando. Estamos trabajando muy fuertemente para poder poner en marcha este vivero que tanto queremos y necesitamos, no solamente para tener flores o plantas ornamentales, sino también para empezar a plantar árboles autóctonos y otras especies, no solamente para los espacios públicos, sino también para llegar a la gente rural. ¿Estas especies se adaptan rápidamente a la geografía saucera? Sí, porque los climas son similares, estos árboles los encontramos acá en la zona, así que la verdad que tenemos lapacho, tenemos agarrobo, hay un montón de especies que son nativas y que hoy por hoy están acá en la realidad. ¿En cuánto tiempo se van a plantar las mismas? Estamos en conversación con la gente del Jardín de Infantes, porque la comisión organizadora de la Bienal, junto con los chicos del jardín, queremos hacer una plantación masiva, entonces hacer un poco de concientización del medio ambiente, así que son ellos quienes tienen que ser los que den el puntapié para que tomemos conciencia de la necesidad de tener árboles, en este caso lo que es la zona urbana, pero también hay que trabajar muy fuertemente con la zona rural.